Música José Badena Y Javier Villazo Santos, Baidara También paisanos, señores de la Loma Y que acá está la paisanera que demuestra Que somos amigos del caballo No amigos paisanos El paisano no quiere que Aquilo que vengan a hablar Que se ponen los animales Y todas esas cosas también Ustedes no pueden seguir aquí a todos A todos los amigos Música